Jorge de Frunzberg era el hijo de un capitán de la liga suava y descendiente de una estirpe de caballeros tiroleses. En 1499 participó con gran distinción en la guerra suava donde tuvo contacto con los novedosos cuerpos de piqueros lansquenetes. A partir de 1504 y tras comandar las tropas de la guerra de sucesión de Lanshart, el emperador maximiliano confiaría en él para crear nuevos ejércitos basados en esta nueva infantería. Durante los años sucesivos comenzó a ser considerado como el padre de los lansquenetes y cosechó numerosas victorias como la batalla de la mota contra la señoría veneciana. En 1521 entró en Italia con un gran ejército pero tuvo que pelear una fiera retirada batiendo al ejército francés en la batalla de Picoca. En 1525 marchó junto a 12.000 de sus hijos para rechazar la invasión de Francisco I en el milanesado. En pavía volvería a mandar desde la primera anilia y a cubrirse de gloria.